Sexto episodio Vale, he recogido todo, ¿no? Sí Capa estamos, capa 13 Bueno, pues vamos a picar, vamos a bajar hasta la 11 Aprox Vale, vamos a... Vamos a ver si conseguimos encontrar algunos diamantes Venga, que joder, vamos por el... Por el equinoccio de OHC Vamos por la mitad justo O sea... Tengo otros 6 episodios para... Para ponerle una lente a Jhon Gastardo Pues a ver cómo sale, porque la verdad es que está bastante jorobado, ¿eh? Está... Buf Tengo que encontrar... Por lo menos una Naintag, Melon Melon estaría muy bien encontrar Porque es que en Ultra Hardcore, en OHC, Melon Pff, viene muy bien A ver Es que ya voy con las prisas, ¿eh? Ya voy con... Me hace falta el... ¡Ah! Es verdad El este... Hostia, el yunque El yunque, tío Es verdad El yunque, sí De hecho, creo que ya lo puedo hacer Sí, ya me lo puedo permitir Uno, dos, tres Sí Perfecto Vale, vamos a hacernos un yunque Iba a hacer yo algo con esto, ¿no? Ah, sí, bueno Meterle filo 2 Eficiencia 2 Sí, eso lo iba a hacer yo Efectivamente Vale, pues vamos a poner aquí un momento La mesa de encantamientos Rápidamente Y vamos a hacer una cosa Vale Eh, a ver Tengo 7 diamantes Voy a hacer otro pico Lo primero Voy a hacer lo primero Aquí otro pico de diamante Para... Para hacerme una eficiencia 2 Porque, como sabéis Es muy importante El tema de la eficiencia Por la velocidad Ah, bueno, es verdad Y también me voy a hacer un arco Voy a hacer también un arco Sí No Esperen Eh, lo he hecho al revés Así Y así Vale Vale, venga Un power Dame power 1 Perfecto Vale, ya hay eficiencia 1 Perfecto Y ahora esto así Esto así Dos niveles así Cuatro Vale, pues dos niveles Ya tenemos una eficiencia Debería haberme esperado más Ya lo sé A... A gastar más el pico Pero... Pero bueno Es por no llevar espacio y tal Y un power 2 Perfecto Y de hecho con lo que me sobra Me haría... Pues no sé si unas botas de diamante O... Dos espadas Pero claro, con una espada me vale Pero... Bueno, vamos a buscar primero más diamante Eso es lo primero A ver Hostia, vaya diferencia tú Vaya diferencia Yo creo que sí Yo creo que sí va mucho mejor Va bastante... Va bastante rápido Mira, aquí tenemos más hierro Ya me da un poco igual La verdad Oh, oro Perfecto Esto sí que me viene bien No sé cuánto llevo encima Llevo dos No, llevo muy poquito Vamos a coger oro Para luego Para hacer más... Luego si eso lo subo a la superficie A hacer una última tanda De manzanas En caso de que vea que me hagan falta Pero bueno Voy a recogerlo primero las cosas Andá, no las voy a dejar por aquí Vamos a recogerlo todo Vale, voy a tirar esto Igual debería cocinar esto lo primero Ocho Perfecto Oh, perfecto Ocho Coño, si no me da cuenta Digo, pero si tengo aquí para... Si tengo para hacer una... Una manzana Ay, de puta madre Me como una... No, no, no Voy demasiado bien de vida Como para comerme una Pero... Pero me vendría bien, sí Vale, vamos a tirar esto Tengo que hacer mucho espacio Lo sé Voy fatal Pero bueno, las esmeraldas todavía No sé por qué las guardo No sé, es porque Si me encuentro una pilla Me pueden salvar la vida Pero realmente... Y la redstone Pues por las pociones Pero es que ahora mismo La redstone te creas tú que es Súper importante, la verdad Mira, por favor, date prisa, ¿sabes? No tengo mucho espacio para llevar todo esto Y no quiero perder más tiempo Vamos a cocinar esto lo antes posible Voy a seguir picando por los lados Porque es que hay que buscar ya Diamante Vamos a ver por aquí Por arriba Espero que no me caiga la grava Vale ¡Ay! Se me ha olvidado otra vez Los subtítulos Ahí está Perfecto Por si acaso Para fijarme y todo eso ¡Joder! Pues esto... No sé, yo estoy bastante tenso Yo no sé vosotros Pero yo estoy bastante tenso Porque el tiempo se me echa encima Estoy viendo que... Que no va a ser suficiente Con 12 episodios Vamos a hacer esto así Perfecto Vale Ahora pura no me... Ah, vale Pues he cogido... Esto es increíble Vale Seguimos Venga, venga, venga Rápido Vamos, vamos, vamos ¿Qué día pone que es? Día 5 Bueno, sí, tiene sentido 5 días Son... De hecho, cada día completo Son 20 minutos en Minecraft Supongo que ahora pasaremos al día 6 Porque estamos en el sexto episodio No sé, la verdad es que yo Me rayo un poco con estas cosas Pero bueno Lo que me he dado... Hostia, lo que me he dado cuenta ahora Que igual debería tener cuidado Es la durabilidad del... Del... Agua fluyendo Ey, agua fluyendo Por aquí hay una cueva, creo Lo que tenía que tener cuidado Es con la durabilidad del escudo Que no me he dado cuenta, tú No me he dado cuenta de que... De que... ¡Eh! Diamante Perfecto ¿Cuánto? Está jodida la durabilidad Vale, no sé cuánto he cogido 6 Por lo que veo Hostia, 6 diamantes Tú, perfecto Perfecto, 6 diamantes ¡Buf! Hostia, con 6 diamantes Tengo para otra espada Eh... Y un peto Hostia, espada y peto Perfecto Me hago un peto de protección algo Un peto de diamantes Está muy, muy bien Y con la espada me hago un filo 2 ¿Lo hago ya mismo? Yo creo que sí Yo creo que las mejoras Cuanto antes se hagan mejor Vamos a hacerlo Rápidamente Yo creo, ¿no? Sí, no me hace falta para ninguna otra cosa Yo creo que no Vale Hostia, estoy tirando una de las cosas al suelo Lo sé Vale Por favor, dame filo 1 Joder, me va a costar dos niveles Da igual Ahí está, filo 2 Filo 2, señores Y ahora Este peto Por favor, que me salga Por favor, protección 1 Vale Wow, full protección 1 Vale Full protección 1 En fin También es un poco Trambólico eso Vale Eh... Esto por aquí Esto fuera Esto fuera Y esto fuera ¡Oh, perfecto! Perfectísimo Perfectísimo, chicos Me he gastado todos los diamantes Pero bueno, no creo que tarden en encontrar más Dentro de poco También lo que estoy diciendo es farmear Experiencia que no tengo tanta, realmente O sea, ¿cuánta experiencia tengo? Tengo 6 niveles O sea, con 6 No, una mierda, ahora mismo Con 6 niveles En cuanto intente encantarme algo Lo que sí que veo que me puede sobrar Va a ser la comida Lo cual, pues hombre Más o menos Me alegra Como si la voy a echar a volar Agua fluyendo Lo que pasa es que tengo el sonido muy bajo Bueno Vale, ahora me he subido el volumen un poco Lo he subido yo Con los auriculares Porque ahora que lo pienso Es que no estoy escuchando nada Y a lo mejor hace un rato Que me he pasado una cueva Y van a ser unas risas eso Pero bueno No sé, tampoco Estoy viendo lava ¿O no? Otra vez con la lava, tío Porque Voy a volver a la capa 11 Hostia, con la lava, tú Hostia, con la lava Me pasa siempre lo mismo Cuando rompo bloques Yo no sé vosotros Pero a mí Cuando rompo bloques Me da como Eh, más oro Me da como un este de Como, hostia Lava O sea, suena parecido No sé por qué De hecho, no es una Yo creo que no son el absoluto parecido Pero por alguna razón El cerebro me engaña Y con Marcos me pasó lo mismo Marcos también le pasaba exactamente lo mismo En un HF de práctica que echamos Madre mía Pero cómo Cómo puedo tener tanta suerte De verdad Cómo puedo tener tanta suerte Joder, sí Pues tengo que cocinar el oro No tengo su fin de espacio Para llevarlo encima De hecho, ¿sabéis lo que más debería cocinar? ¡Ja! La arena La arena debería cocinar Pero ahora mismo no llevo nada O sea, que si no llevo cristal encima Que es Así lo Es así lo importante O sea Tengo que tener mucho cuidado A ver Eh Voy a ponerme esto aquí Sigo sin saber qué hacer con las esmeraldas Es que al final yo creo que las Las acabaré tirando Porque es que no Es que además Si tuviese Yo qué sé 30 esmeraldas O 7 O 11 Algo para hacer un Un tradeo mínimamente decente Pues vale Lo entiendo Pero es que así ahora mismo Tal y como estoy ¿Para qué? No No sé Burbujeo de lava Burbujeo de lava ¿Sabes? Ahora pico y me cae encima Vamos a ver Vamos a recoger primero el oro En cuanto esto se ¡Ay! 7 de oro Coño Casi Casi lo que tengo para uno Para una manzana más Casi Tengo que encontrar más oro Cueste lo que cueste Tengo que encontrar más oro Vale He recogido todo ¿no? Sí Perfecto Perfectísimo Pues nada Vamos a seguir buscando por aquí Estoy dando un poquito vueltas De hecho debería No sé si subiría a la superficie Bueno no Yo creo que no ¿Sigo? ¿Sugo o me quedo? Yo creo que me voy a quedar mejor No sé qué hacer la alma Uy que susto Yo iba a decir Diego ¿Había oído algo? Diego Pero no No es aquí No Es que veo todo el rato Burbujeo de lava Murciélago hecha a volar Pues hombre Me vendría bien encontrar aquí Una cova o algo Vamos a ver si la encuentro Muy bien No 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 he silenciado el móvil Perdón Por favor Burbujeo de lava Agua fluyendo ¿Lo oís? Bueno lo oís No lo oís Yo no oigo nada Yo no oigo absolutamente nada Agua fluyendo por aquí ¿No? Eh, sí, sí, sí Ahora sí que lo oigo Ahora sí que lo oigo Sí que lo oigo Ahora sí Estoy un poquito abajo a lo mejor Agua fluyendo Pero ¿Dónde hay coño? Es que Se ha habido los malos subtítulos Que solamente te indica Hacia la izquierda y hacia la derecha Si está adelante no te lo indica Eh, eh, eh Está aquí Creo Estoy viendo el agua fluyendo Tiene que estar por aquí Está abajo Arriba Se oye Súper cerca ¿Dónde está? Por favor Agua fluyendo Sí, sí Pero agua fluyendo ¿Dónde? ¿Arriba o abajo? No creo que esté aquí abajo ¿No? Hostia Ah, pues sí Sí que está aquí abajo ¡Oh! Una gruta Cuidado con la lava tú Ahí está Perfecto Vaya, vaya, vaya He encontrado una señora gruta Hostia, pues aquí debajo Podría haber diamantes A lo mejor debajo del ¡Oh! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Y de arañas ¡Ostras, ostras, ostras! ¿En serio? ¿En serio me encuentro una dungeon? ¿En serio? No puede ser Una jodida dungeon Vale, vamos a picar el spawner No O O O farmeo hilo Hostia, no sé qué hacer Eh, un cofre Hostia, tío A ver si me van a pegar, eh Tengo miedo A ver, por un bloque no pasan Voy a hacer así una columna Ya está Por aquí, por un bloque no pasan Ya está Eh, vosotras Venid aquí, anda Tengo filo 2 Toma Toma ya Uy va, que me da Bueno, pues no estaría aquí el farmer un poquito de hilo, eh Oh, oh, oh Aquí esto pues es una mina de oro Vale Vale, vale, vale Esto es una mina de oro Retiro Lo siento, emeraldas, pero ¡Oh, melón! Bueno, sandía Ostras, esto se lo puedo meter al peto de diamante Ahora se lo meto ¡Hostia, melón! Melón, melón, melón Perfecto Oh, 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 por favor Melón, sí Eh, debería plantarlo ya Es que no hay tiempo O sea, no tengo tierra Hay que ir a la superficie No tengo tierra Me cago en todo Y encima he quitado que se genera tierra bajo tierra Valga la redundancia Ah, no tengo espacio No tengo espacio A ver, piensa Piensa, se mueve Eh, esto ¡Ay va, que susto! ¡No! Hija de puta Voy a aplicar el spawner ya Creo ¡No! ¡Coño de la madre! ¡Joder! Me cabrea más Que me haya pegado la araña Que otra cosa Vale Me da igual Me da igual la sed A tomar por saco Ah, solo bien Tiene bien un cofre Vale A ver Vamos a Vamos a fusionar esto Venga ¿Ocho niveles? Esta mierda Ocho niveles Y esas espinas Dos En un 1xc no te van a pegar mucho Si fuese pvp Vale, pero tío Aquí no Esto no sirve casi En fin Esto por aquí Podría tirar las mesas de crafteo Eso lo puedo construir yo luego si me hacen falta Y llevarme el melón Y ya está La silla y la montura Como que me da un poco igual Hostia tío Pues yo creo que nos vamos a ir a la superficie Este golpe de suerte no se puede desaprovechar Tengo que volver a la superficie Hay que volver ya Todavía tenemos una oportunidad Vamos a buscar aquí una zona así Más o menos mía Por aquí Por aquí parece que sube la gruta Bueno O no Pero vamos a intentar subir rápidamente a la superficie Y Y a ver si tengo diamantes Sí, vale Que me estoy dando cuenta de que me estoy gastando el pico Pues sí, imbécil Y lo he En vez de gastarlo hasta el máximo Pero bueno También es que estaba mal despacio Pero debería haberlo Debería haberlo guardado Lo sé Porque estoy viendo que se me está gastando demasiado rápido Pero bueno No hay tiempo Joder Esto es una prueba contra reloj Vale Sigo yendo aquí cuevas Pero Pero ya 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 Con esto Esto es una señal Creo que con esto tengo ya suficiente O sea No voy a No voy a seguir aquí esperando A buscar más Más recursos y tal Me va a faltar oro Pero es que Me da igual ya las manzanas O sea Ya me dan igual Me puedo hacer pociones Perfecto Lo malo son los recursos Venga por favor Lo O menos mal que no he tirado el bombil O sea Tengo que hacerme ya una base Y plantar melón Y me voy a hacer un portal a nether Voy a Voy a buscar una zona así En la superficie interesante Para hacer el portal Y voy a poner ahí las pociones Y me voy a poner a hacer ahí de todo Por favor Que no sea de noche Por favor Que no sea de noche Vale Creo que no Porque no estoy oyendo así nada Lo que es agua Vale O si Igual es de noche Si Un poquito Está anocheciendo No Está amaneciendo ya Vale Ostras Ostras Que chorra Ven que hay aquí Que susto Espérate Eso es una Ah no ¿Eso es de adanjo? No es carbón Es carbón Vale No sé ni para que me doy coordenadas A ver Vamos a buscar una zona así decente Vale Vamos a ver si podemos ¡Ay! Coño Que susto ¿Tres? ¿Tres? ¿En serio? Porque este no me dispara Está bugueado No No, 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 no Vale Pegados entre vosotros Pegados entre vosotros Dejadme Dejadme Eh mapacas Bueno tengo un 17 de cuero Igual esto es un poco Es un poco useless Joder Pero es que esto está petado de bichos Brujas Joder Vale pues me va a tocar correr God go faster 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 A ver Joder Con los bichos de verdad Encima es que me voy a planes ¿Sabes? A planes Claro que sí Como aquí apenas Spawned mobs Hostiles Bueno por aquí Una base estaría bien Una base Hola tío ¿Lo hago en esa isla flotante? No Esto no 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 hay que perder tiempo ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Eh Exacto Perder tiempo Eh A ver Yo no sé Aquí mismo Bueno no Me gustan los lugares así altos Eh 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 Mini zombie Mini zombie Corre 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 Mini zombie Tengo un mini zombie en la espalda No 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 Vamos Si va a salir al sol Mira esa zona aquí que es así plana Venga Aquí mismo En cuanto me cargas el creeper Ya está Se nota Ahora sí que se nota el power 2 Vale vamos a despejar esto así un poco Vamos a hacer aquí lo que hay que hacer Perfecto Vale 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 Perfecto A ver Eh Primero de todo Mesa crafteo Aquí Eh 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 ¿Qué más? Hornos Aquí Y vamos a ponernos allá a fundir Lo que viene siendo La arena Uy va no 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 Si hombre Si hombre Casi Casi me malgasto una Una vara de blaze Con la tontería Vale Esto por aquí Esto Uy va que se me cae Esto lo vamos a poner aquí en un lugar apartado Para poner a lo mejor Es decir a lo mejor agolibrillas Claro que sí ¿Con qué nivel? Si tengo nivel 3 ¿A qué nivel voy a encantar? Al 2 Vale Eh Eh Lo primero todo Bueno lo primero Vamos a hacer Lo siguiente Así Y así Perfecto Venga deprisa Deprisa Aquí mismo Melón Perfecto No sé si guardarme Una semilla Por si acaso No sé si guardarme una semilla Pero yo creo que le da igual Porque luego Da igual si esto se puede convertir en En melón A ver Anda No me da cuenta Que ese sonido que hace Ese sonido Yo pensé que era con los oplidos de vaca Pero no O sea Los hornos hacen ruido ¿No? O sea Vale Vamos a poner por aquí Otra semilla de melón Mismamente Esto por aquí Enchufamos Perfecto Eh No sé ni por qué hago eso A ver Esto fuera Esto fuera Por favor No molesten No molesten Fuera 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 Vale Coño Vale Tengo 5 niveles Vamos a hacer libros Venga Por un tubo Vamos a hacer libros Vamos a hacer libros A ver si No sé si me puede encantar nivel 30 Que repito que da igual Da exactamente igual Porque no No es mi plan En estos momentos Vale Esto por aquí Esto por aquí 17 Estos son para 5 librerías Vale Pero bueno Lo primero es lo primero Golpeo eh Vale Otro filo 1 Eh Yo creo que me compensa Lo malo es el nivel Que no tengo nivel Pero bueno A lo mejor Me puedo sacar ahí un filo 3 de la manga Vamos a intentarlo No pierdo nada Por probar Venga Hoy va Venga Vamos Vamos a hacerse un cofre Para guardar cosas Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Pero en cosas que no voy a usar ahora mismo Pues las guardo Hombre El lapis lazuli igual sí Vale Perfecto El portal al nether Creo que lo voy a hacer Casi como que aquí Eso ya lo digo Es casi seguro Vale Eh ¿Qué voy a hacer yo? Un power 3 Vamos a intentar hacer un power 3 Venga Esto por aquí Y esto así A ver si podemos encantarnos a power 3 Si me salgan dos Con que me salgan dos power 1 Power 1 Power 1 Perfecto Ahora hay que fusionarlos Que cuánto nivel cuesta No tengo nada ahora Creo que son dos niveles ¿Verdad? Dos niveles Venga Dos niveles A ver si con el No No, esto no me da una mierda de nivel Esto no da nivel Vale Esto por cierto Vamos a hacer ya Bueno viene siendo Exacto Equilicua Vale Vamos a Vale Nivel, nivel Necesito nivel Hola señor Pollo Me gusta nivel Vamos a conseguir rápidamente Dos niveles A ver Estoy pensando A ver más me puedo dar nivel Matar bichos Y poco más Bueno y picar minerales Hostia en serio Ves en este momento Sería que me hubiese tocado el kit De encantador Ah no Pero el encantador No tenía frascos de experiencia Si hubiese tenido frascos de experiencia Habría venido bien y todo Pero en esta situación No te creas tú Que hay aquí pollo Perfecto Vale Dos niveles Vamos a volver rápido Voy a volver para no malgastar nivel Pero cuanto más consigo Más difícil cuesta Mira y así de paso Me frío ahí unos muslámenes de pollo Que parece que no Pero la comida Yo no sé cuánto más va a escasear Así que por si acaso Vamos a abrir aquí Vamos a cocinar Vamos a meter esto Y Vale ese power 2 Y ahora power 3 son 5 niveles Necesito 5 niveles Vale ahí hay caballos Hay caballos Vale hostia que me paso Ya llevamos casi 21 minutos Vale Pues nada chicos Nos vemos en el siguiente episodio A ver que ocurre Vale Adiós 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 Adiós